Bendiciones, de tal forma que al amanecer tu corazón cada día deberá latir con mayor intensidad para que si hace frío muchos puedan sentir el poder de tu vida y si sencillamente la naturaleza sonríe el poder de tu corazón emerge cada día para mostrar toda su potencia y así sembrar esperanza en el entorno gracias por tu existencia